Hola que tal amigos este es un avance del capítulo 9 de Hexatlón Estados Unidos Nuevo duelo por el tablero, circuito del agua y es que todo comienza con gaba demasiado efusiva, demasiado sentimental pues sabiendo y diciendo a todos que la prueba mayor en Hexatlón es probarse a sí misma la fortaleza que debe tener para estar ahí dentro pero en el duelo del tablero pues va a ser en uno de los circuitos favoritos por muchos de esta temporada me refiero al circuito del agua y es que este circuito pues no lo habíamos visto desde la primer prueba en Hexatlón pues donde en aquella ocasión salieron ganadores los azules es por eso perdón que si hablamos de quien pudiera ganar en este pues los azules llevan ventaja porque ya conocen y vimos que se adaptaron un poco más al circuito del agua pero sin duda alguna ahora todo puede cambiar y es que lo cierto también hay que decir que esta nueva dinámica de los puntos a favor que se convierten puntos de diferencia que después se convierten en oportunidades para el gran tablero del Hexatlón sin duda alguna lo hace más emocionante ya que en este caso el equipo ganador querrá sacar toda la ventaja posible sobre el equipo rival porque esto se convertirá en oportunidades para abrir el tablero para abrir descubriendo estrellitas más adelante por ejemplo si ganan un 10 a 5 pues esos 5 puntos de diferencia serían las oportunidades que tendrían para ellos poder avanzar más en el gran tablero del Hexatlón así es que entonces amigos pues la moneda está ahí está en el aire los azules estadísticamente tendrían más posibilidades de ganar porque ya conocen y pues tal vez sean hasta favoritos pero del otro lado el equipo rojo vemos un Mac que se ha convertido realmente en una auténtica bestia del Hexatlón Estados Unidos uno de mis gallos y candidatos desde este momento sobre Kelvin que la verdad Kelvin no se me hace pues como que tan buen competidor cada quien tendrá sus puntos de vista la verdad es que pues son situaciones entre los azules pero pues yo si me dan algún favorito sería Mac pero vamos a ver qué pasa con Mac el gringo del lado de los azules Denise me cae muy bien pero pues la verdad es que fuera de su mirada seductora y cautivadora va mejorando poquito son cosas que van pasando en Hexatlón Estados Unidos comentame aquí abajo qué opinas que yo voy a estar leyendo todo lo que me pongan aquí abajito no se preocupen vamos a saludarnos, conocernos un poquito más me ausenté un tiempo pero pues aquí andamos nuevamente ya saben si les gusta les invito a suscribirse y que activen la campana que está aquí abajo para que les avise qué opinas de Hexatlón Estados Unidos está mucho mejor que Hexatlón México pues las opiniones ahí están nos vemos en otro vídeo queridos amigos adiós